Hola, ¿qué tal? Ahora, en Noticias S&N. Tras pasar balance a ejecutorias, Presidenta Binader instruye intensificar los trabajos de infraestructura en 2023. Además, el mandatario promulga la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Afirman, crisis haitiana no solo afecta a la República Dominicana, sino a la región. Aquí les diremos por qué. Golpeados por los estragos de la pobreza y el cólera, en la sursa afirman que ni siquiera pueden comprar un botellón de agua. Mientras comienza éxito de los dominicanos al interior del país, hospitales se preparan para asistir posibles emergencias por fiestas navideñas. Propietarios de bares y restaurantes se elevan la flexibilización del horario de la venta de alcohol. Escalada al sistema en los alimentos, desata malestar de las amas de casa. Destinan más de 46 millones de pesos para el pago a propietarios de vehículos afectados por las lluvias. Tras el gobierno mejorar la calificación de riesgo, ¿cuáles implicaciones tiene para el ciudadano común? Nuestro economista, Maquín Díaz, nos responde. Revelan que el 64.5% de los dominicanos evita salir de noche por miedo a los delincuentes. Oposición venezolana da el primer paso para eliminar el llamado gobierno interino de Juan Guaidó. En el mundo del arte, Bad Bunny estrena tema titulado Gato de Noche. Además, ¿cómo sorprendió Fernando Villalona, una fanática de 92 años? Tenemos los detalles. Compartidos en San Pedro y en Santiago, se vive la cuarta jornada del round robin o todos contra todos, mientras que Argentina no encabeza la clasificación mundial de la FIFA a pesar de haber ganado el mundial. Les tendré detalles de esto y muchísimo más en Los Deportes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias S&N, emisión estelar. Ginecten compresa esta noche por Alicia Ortega. Agradecerles a ustedes, como siempre, por vernos aquí en el país a través de nuestra casa, Colorvisión, pero también a aquellos que lo hacen desde el extranjero a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque el presidente Abinader instruyó este jueves a las instituciones estatales como el Ministerio de Obras Públicas a incrementar la inversión de capitales para intensificar los trabajos de infraestructura en el 2023 tras pasar balance de todas las ejecutorias gubernamentales durante la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. Vladimir Núñez con los detalles. Por espacio de aproximadamente 55 minutos, el primer mandatario permaneció reunido con los ministros y directores de las instituciones gubernamentales incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El presidente ha instruido para que las diferentes organizaciones o entidades gubernamentales, principalmente aquellas destinadas a obras públicas, a edificaciones y parecidas a que en el primer trimestre del año 2023 intensifiquen el gasto de capital o la inversión de capital en rubros principalmente vinculados a la construcción. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, dijo que pese a las dificultades que se le presentaron al gobierno este año, la economía continúa su proceso de fortalecimiento. Al culminar este año, la República Dominicana exhibirá uno de los mayores crecimientos económicos de toda la región, con un crecimiento aproximado de un 5% y con las buenas nuevas de que los organismos de calificación de riesgo como Standard & Impulse han mejorado nuestro rating. Paliza dijo que el jefe de Estado está concentrado en desarrollar una gestión gubernamental eficiente en beneficio de la población. Solamente obras públicas, en el transcurso de los últimos dos años se han entregado más de 200 obras y tenemos una ruta crítica de inauguraciones que se darán a partir de enero en el que en diversas áreas nosotros vamos a poder darle respuesta a muchas de las problemáticas sociales que viven gran parte del territorio nacional. De acuerdo al funcionario, los temas incluidos en la agenda del Consejo de Gobierno en su mayoría eran del área económica. Esta reunión del Consejo de Gobierno que se desarrolló este jueves será la última que se realizará en este año 2022 que solo les restan para concluir nueve días. Radivera Núñez, Noticias S&N. A pesar de apoyar la posición del gobierno frente al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la urgencia de una intervención en Haití, sectores nacionales sugieren que los discursos ante los organismos internacionales sean más contundentes y dejen claro el grave daño que ocasiona la crisis haitiana. No solo a la República Dominicana, sino también a la región. Jessica Soriano nos amplía. Ante el debate en las Naciones Unidas sobre el despliegue de tropas para estabilizar a Haití, ya es tiempo de que se tomen acciones para una intervención que garantice paz en su territorio, en opinión del presidente de la Mesa para las Migraciones y Refugiados. Lo ideal también fuera que fuera una intervención rápida, desarticular las bandas, focalizada, estabilizada a Haití, pero sin desarmamiento de sangre. Lo ideal fuera importante que lo agajaran vivo todos, para que puedan expulgar en las cárceles y pagar por todo lo que han hecho. Los nacionalistas insisten en que el país debería emprender una política diplomática más enérgica para que la comunidad internacional avance en el despliegue militar en el vecino país. Se demanda que haya una agresiva ofensiva diplomática por parte de los dominicanos a los fines de que haya una respuesta categórica, bien orientada, bien llevada, con la finalidad de que haya realmente una edificación de la comunidad internacional. En esta ocasión no se puso énfasis en cómo nos está afectando, en cómo nos está desestabilizando, y cómo la desestabilización de la isla de Santo Domingo puede traer la desestabilización de la región. El conseller Roberto Álvarez reiteró este miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que República Dominicana no puede cargar sola con la crisis de Haití, sino que debe de salir del liderazgo haitiano, pero con la ayuda internacional. Algunos de los entrevistados confían en que en los próximos días la ONU tome medidas para agilizar el proceso de intervención en Haití. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. El CESFRONT utilizó dos palas mecánicas para retirar el contenedor de una patana con el que manifestantes haitianos armados mantenían bloqueado el paso fronterizo de El Carrizal en Elías Piña. La institución castrense usó esos equipos para empujar el furgón hacia territorio haitiano. El contenedor había quedado atravesado el pasado miércoles cuando haitianos armados obligaron al conductor de la patana, Joel Alberto Santana Pérez, y a su ayudante, Elvin Manuel Mota Reyes, a abandonar el vehículo, con lo que quedó bloqueado el tránsito de vehículos y mercancías en El Paso Binacional. Autoridades sanitarias volvieron a insistir en la necesidad de que moradores del barrio La Sursa observen medidas preventivas para evitar la propagación de los casos de cólera detectados en la zona. De su lado, comunitarios indican que cumplir con esas observaciones, como evitar consumir agua del río Izapela, les genera gastos porque tienen que comprar el líquido en botellones. Sandy Cuevas, en la siguiente historia, nos cuenta que el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones visitaron la zona Nueva Vez. Consciente de que su hija de dos años se enfermó de cólera debido al consumo de agua proveniente del manantial La Posa, en el río Isabela Julio César Pérez dice que ahora deberá buscar recursos para comprar al menos dos botellones de agua al día. Aquí nosotros imaginamos que fue en el agua, porque aquí los niños paran siempre rodando en el piso de calcio. Paredes es un chiripero y padre de tres niños insiste en que su familia siempre ha servido agua del río, por lo que comprar botellones y adquirir cloro para lavar los trates, que representa un golpe para su presupuesto. Pero nosotros en la casa estamos hirviendo el agua ya, hirviendo el agua y con su cloro normal. Ahora no estamos saciando de los tinancos que trajo la casa. Para abastecerse de agua apta para el consumo humano, los comunitarios aseguran que deben disponer de 80 pesos al día. Amplio aquí de casas que fueron construidas sin ningún planeamiento, sin ninguna planificación, fruto de la necesidad de la gente, vinieron y se metieron a estos lugares por no pagar casa. Este jueves el ministro de Salud Pública reiteró nueva vez a los comunitarios de la sursa no utilizar el agua de la poza debido a que esperan confirmar que el agua no esté contaminada. Habrá todas las medidas, le estamos hoy ofreciendo cloro en funda también. Rivera indicó que la Armada Dominicana estará saneando el río Isabela, como de igual forma dijo que evalúan si será necesario intervenir la poza. Santicueva hace noticias S&N. Ante el temor de que las fiestas navideñas y la extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas incrementen los accidentes de tránsito, que en lo que va de año han dejado más de 10 mil heridos en el Gran Santo Domingo, autoridades de centros traumatológicos piden extremar las medidas preventivas y que se alistan también para recibir a los pacientes. Carolina Oleaga trabajó el tema y nos cuenta más. Cuando está a punto de terminar el 2022, el hospital Ney Arias Lora informó este jueves que el número de pacientes accidentados se incrementó con respecto al año pasado, situando hasta el momento en 9,477 las personas que han sido asistidas con algún tipo de trauma. Por encima del año pasado, de lo cual más del 85% son de motocicleta. Ante este panorama, los hospitales Darío Contreras y Ney Arias Lora afirmaron que están preparados para dar asistencia a hasta unos 300 pacientes que se puedan presentar con lecciones traumatológicas durante la sueta navideña y que serán sometidos a un examen toxicológico en este último centro de salud. Sí, estamos teniendo un control estricto porque estamos midiendo el grado de alcohol en los accidentes de tránsito también para poder dar una estadística basado en la evidencia, basado en la realidad de nuestro centro de salud para este diciembre. Normalmente podría ser de 250 a 300 emergencias, casi un 40% más de monsuales. Pero el hospital está preparado para eso, la infraestructura y médicamente hablando. Ambas direcciones hospitalarias llamaron a la población a celebrar con prudencia y tomar todas las medidas preventivas para evitar los accidentes de tránsito. Carolina Oleaga, Noticias S&N. Con planes y recetas listas para compartir con familiares, decenas de personas partieron desde tempranas horas de este jueves hacia el interior del país a fin de pasar Nochebuena y Navidad en sus respectivos pueblos con actividades tradicionales y sin aumento de pasajes para sus traslados. Jacy Capellán con más. Tras pasar varios días donde familiares en un sector de la capital, la señora Negra Corsino viajó esta mañana a su casa en Constanza para preparar con tiempo todo lo que necesita para recibirlos a ellos y cenar juntos esta Nochebuena con un menú que ya tiene definido. Muro de guandules, celdos asados, pollos asados, ensaladas, del de mixta. Para la casa de vacaciones, a pasar un par de días y comerme un pollo criollo que me ofrecieron allá. Aproveché la Navidad para beberme mi vinito, que es lo que tomo, y pasarla bien en familia. En las paradas que operan las avenidas Isabela, Quiar y Duarte, así como el Parque Enriquillo, también se observaron a decenas de personas cuando abordaban o esperaban con maletas y bultos en manos. El autobús que los llevaría a sus respectivos destinos. Mi plan es de estar con mis hijos, que tengo cinco meses que no los veo, y quiero estar con ellos con mucho amor y mucha felicidad. En las terminales, conductores y encargados indicaron que por la situación económica nacional no aumentaron los precios del pasaje. Los choferes esperan que durante ese viernes y sábado aumente el flujo de pasajeros para mejorar sus ingresos en esta Navidad. No hay aumento de pasaje, lo primero, estamos todos normal, 400 en aguas, 3,5 de los caminos. La cosa va a avanzar después de mañana, si Dios quiere. Las paradas también se observó al personal del Intran verificando que los autobuses cuenten con las gomas, luces, cristales y asientos adecuados para tomar carretera. J.C. Capellán, Noticias S.I.N.E. Pese al aumento en el flujo de pasajeros por las festividades decembrinas en la provincia de Azoa, choferes manifestaron que la situación económica está peor que el año pasado. Están bien, ahora mismo se están moviendo muchos pasajeros. Parece que el gobierno depositaría que ya la cosa se está poniendo buena. No, todo, a ver mi familia y a pasar mi fiesta contento. ¿Cómo fue? Traigo todo mi nieto ahí. ¿Cómo fue? Traigo mi nieto aquí que lo fui a buscar. Mientras van pasando los días, es posible que haya un poquito más de movimiento, pero comparándola con la del año pasado, está súper lenta. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, los choferes consideraron que se hace necesario un incremento en los precios de los pasajes para paliar las precariedades económicas. ¿Cree usted que en sentido general hay buenas condiciones económicas y sociales para celebrar la noche buena? Este sábado nos encantaría poder recibir sus comentarios. Escríbanos con el hashtag Opina SIN. Más adelante estaremos compartiéndonos. El presidente Abinader promulgó este jueves la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, la cual estaba pendiente de cumplimiento desde 2010, cuando se modificó la Constitución. Mediante un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo indicó que esa normativa regula el uso de suelo y crea las herramientas jurídico-administrativas para la formulación de planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y municipal, los cuales deberán ir cónsonos con intereses medioambientales, culturales y de desarrollo sostenible. Recuerde que todas estas informaciones están contenidas de manera ampliada en nuestro portal noticioso, noticiasSN.com. Accedas el periódico digital más completo. Síganos en Twitter, allí nos encuentra como arroba SIN 24 horas. Hágalo también a través de Instagram, allí también como arroba SIN 24 horas. Y por supuesto, que no nos quedamos atrás, encuéntrenos en TikTok, noticiasSN 24 horas. Y por supuesto, estamos presentes en Facebook. Acceda, noticiasSN 24 horas. Más adelante, ¿por qué la mayoría de las personas... ... ...